Gente, bienvenido a Nini TV. Estoy aquí desde Granada, junto con Alex Millet, donde le vamos a dar un paso a paso súper sencillo, ¿verdad Alex? Con unos peinados súper bonitos, prácticos para ahorita para el verano, con cintillos. Que yo sé que todos quieren usar cintillos y se ve bien bonito con el cabello. Vamos a ponernos en práctica esos consejitos súper sencillos. Alex no me va a dejar mentir que antes de comenzar cualquier peinado, con certeza tienen que hidratar su cabello. Yo, por ejemplo, porque estamos hablando de peinados para el verano, ¿verdad? Y siempre ese frizz, el volumen, yo utilizo estas ampollas que son excelentes de Pantheon. Y les recomiendo porque controla el frizz, reduce el frizz y el volumen y potencializa el alisado. Entonces es genial realmente, ¿verdad Alex? Que es bueno utilizar el régimen completo. Exactamente, no esperen ver resultados utilizando un producto. Realmente tienen que utilizar toda la línea completa para que vean el resultado, para que el cabello se vea más hidratado. Realmente la línea está preparada para trabajar a inmediato que ustedes la empiecen a utilizar. Y si tienen preguntas de que si la ampolla la pueden utilizar solo para cuando se usen el cabello lacio, para nada. Este producto realmente les va a ayudar para que ustedes puedan controlar el frizz, para controlar el volumen cuando están peinándose solas. Entonces realmente es importante que tomen en cuenta ese detalle. Si ustedes quieren utilizar la ampolla y hacer onda, perfectamente lo pueden hacer. O cuando van a la playa. Y ahora hablando de playa y de los cintillos, que por cierto los cintillos son de anas, va a ir creando. Que son lindísimos, son súper económicos, son además un regalo perfecto porque cuestan como 40, 70 cordos. Un precio súper accesible y le dan ese toque súper bonito al peinado hasta para una boda, un evento más formal que tengas. Ya sea un peinado, ya le añadís el cintillo y se ve como súper. Se ve totalmente diferente. Ahora que está de moda todos los que se vea natural, no tan estructurado. Entonces pueden incorporar el cintillo al look y se va a ver espectacular. Hoy vamos a hacer un peinado realmente de cómo incorporar el cintillo. Porque a veces decimos, quiero utilizar el cintillo pero no sé cómo lo vamos a hacer. Entonces vamos a hacer un peinado que se pueda utilizar para un evento, sí de noche, pero que sea como un bohemio relajado, puede ser en la playa, puede ser en una piscina, puede ser al aire libre. Entonces vamos a hacer un peinado recogido que se va a ver espectacular acompañado con el cintillo. Así que vamos a iniciar, vamos con el paso a paso, anoten todo. Si no tienen todo lo que vamos a utilizar, empiecen a anotar y después lo van haciendo. Lo pueden también estar viendo, pueden irlo deteniendo y ver cómo vamos haciendo todos los pasos. Así es. Vamos a iniciar, vamos a hacer las divisiones básicas. Vamos a hacer dos laterales para que a ustedes se les sea más fácil el paso a paso. Y luego vamos a tirar el cabello hacia atrás en la parte del frente. Vamos a utilizar la línea y media, ustedes pueden usarlo al lado si les parece. Pero a mí me encanta la línea y media porque vino para quedarse, sigue dando de que hablar y la seguimos viendo en todas las alcumbras rojas, en la entrega de premio, en la hora que te la están usando, en las semanas de la moda sigue. Entonces hacemos dos laterales, dos divisiones laterales y nos quedamos al centro. Vamos a separar para que no se confunda el cabello. Utilicen un clic. Y ahora vamos a usar detrás de la oreja el cabello del frente. Pueden utilizar el cabello detrás de la oreja para destacar el arete o cuando tienen detalles en el vestuario, bien importante. Vamos a poner por acá arriba la parte de atrás del cabello y vamos a utilizar una liga para amarrar esta área. Vamos a hacer una pequeña coleta en esta área para que quede bien asegurada y no se salga nada. Vamos a ocultar la liga para que la coleta, van a ver por qué necesitamos ocultar la liga. Después vamos a mover la coleta y es necesario que oculten la liga. Utilicen una traba para asegurar que la liga quede bien oculta. Y ahí la dejamos. Ahora vamos a trabajar el área del volumen acá al frente. Vamos a hacer tupé y vamos a hacer una división acá. Separamos el cabello y vamos a empezar a hacer el tupé. Estamos haciendo tupé solo a la raíz del cabello para crear el volumen. Es bien importante porque vamos a tener una elevación. Realmente se va a ver espectacular ya en compañía del cintillo. Así que pueden ir haciendo el tupé en la raíz. Solo a la raíz del cabello, no es necesario que lo hagan hasta las puntas. Luego de hacer el tupé, vamos a ordenar todo el cabello y vamos a lanzarlo hacia atrás. Ordenando todo lo que hicimos de volumen. Luego lo vamos a elevar. Hacemos la coleta. Pueden hacer la mediana no tan alta. Porque luego vamos a hacer unos trenzas. Tomamos un pequeño segmento del cabello para ocultar la liga. Y lo sujetamos con una trama. Luego dividimos en dos la coleta. Y vamos a hacer una trenza en cada lado. Una trenza sencilla de tres. No se preocupen por si no queda tan ordenada. Realmente no necesitamos que quede perfecta. Porque luego la vamos a aflojar. Entonces no se preocupen. Pueden ir sujetando la trenza del final hacia adelante para que quede más segura. Y no se mueva. Como les dije, no se preocupen de que no quede tan perfecta. Porque en realidad el peinado es súper natural. Ni siquiera necesitan hairspray. Se tiene que ver tal cual. Terminamos de sujetar con unas trabas al frente. Y acá vamos a colocar el sentido. Fíjense en la parte de atrás como tiene que quedar. Realmente se ve totalmente diferente. Vamos a finalizar y vamos a colocar ya el cintilla. Para que el peinado se vea totalmente diferente. Pueden ponerlo de frente, más cerca de cada rostro. O pueden dejarlo hacia atrás. Yo prefiero que se vea como marcando la división entre el frente y el volumen. Miller, amé el resultado. De verdad que estábamos hablando aquí con mi mamá. Incluso que le fascinó el peinado. Estoy lista para casarme. Este peinado es súper glamuroso. Es súper bonito. Y hasta también porque tiene esa onda medio hippie chic que me fascina. Y el sentido que de verdad le deseo al visual. Súper bonito. Sí, exactamente. Es como algo bien relajado. Vieron cómo es el paso a paso. No es tan complicado. El resultado es realmente glamuroso. Se ve espectacular. Y no es tan perfecto. Lo que es la clave. Que no se vea todo perfecto, estructurado. Eso ya pasó de moda. Ahora está de moda lo que está fresco. Eso que se ve como si nosotros lo hicimos. Como que está desalignado. Realmente se ve súper bonito. Me encanta ese efecto natural. Y bueno, y contadme cuáles son los próximos peinados. Tenemos dos opciones más, pero vamos a dejar esos pasos a paso en el próximo episodio de Nini TV. Para que nos acompañen. Ya saben, yo me pueden acompañar y se pueden inspirar en cada luz del día en www.ninifashita.com ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!